Hola Notalkers, bienvenidos a nuestro canal. Las barras o torres de sonido son un tipo de hardware que ayuda aciéndose su hueco en muchos hogares e incluso en pequeños locales. El reducido espacio que ocupan y sobre todo sube sacilidad nos permiten sacar mejor rendimiento y calidad de audio en equipos tales como televisiones planas o monitores, ya que sus altavoces no ofrecen la potencia que buscamos o bien acoplando también dispositivos portables como lo son smartphones, tablets o reproductores de tipo MP3. En este vídeo analizamos el Energy Tower 3 G2 de la marca española Energy System, un equipo de sonido 2.1 que por un precio de unos 69 euros nos ofrecerá todas las posibilidades que arriba os hemos comentado además de sintonizar emisoras de radio FM. Hablemos de su construcción. El Energy Tower 3 G2 está construido sobre una caja acústica de madera y está compuesto por un altavoz para agudos de 5 vatios y 1,5 pulgadas, dos altavoces de rango completo de 10 vatios y 3 pulgadas y un altavoz de subgraves con 20 vatios y 4 pulgadas de diámetro. La potencia es de 45 vatios y como hemos dicho al principio ofrece un sistema de sonido 2.1. En cuanto a las posibilidades de conexión a las fuentes de audio, cuenta con conectividad Bluetooth 4.1 para conectar de manera inalámbrica nuestros dispositivos. Conectores analógicos de tipo mini jack de 3.5 y RCA estéreo, además de una ranura micro SD para tarjetas de hasta 64 GB y un puerto USB que también soporta unidades de memoria de hasta 64 GB. Para complementar este apartado incluye también otro puerto USB, en este caso de carga, con un voltaje de 5 voltios y 2 amperios que nos permitirá cargar nuestros dispositivos. En la parte superior nos encontramos una ranura donde encajar nuestros teléfonos o tablet entre otros equipos, ya si operar con ellos o ver lo que nos muestra la pantalla de los mismos. También en la parte superior están los botones de control con funciones de avance y retroceso, reproducción o pausa, o bien cambio entre los distintos modos. Por último, inmediatamente de abajo se encuentra el display que nos mostrará la función activa, el nivel de volumen o la frecuencia FM que estemos escuchando. En la trasera, además de las clavijas y ranuras comentadas, encontraremos dos potenciómetros para regular los agudos y los graves, además de un interruptor de encendido y apagado para cuando no lo usemos durante un periodo de tiempo largo. Respecto a su funcionamiento, la manera de operar con él es muy sencilla y podrá hacerse mediante el mando a distancia que la acompaña o bien con los botones que indicamos en el apartado anterior. Si utilizamos la botonera superior, con el botón de play pasaremos entre los distintos modos o fuentes de audio. En el caso del mando a distancia, utilizaremos el botón Mode. En ambos casos, pasaremos por los modos AUX2, AUX1, FM o Bluetooth, además de por el de los contenidos externos mediante microSD y USB. Para terminar con el mando a distancia, también podremos ecualizar el sonido entre los diferentes modos predefinidos para las fuentes microSD o USB e introducir las frecuencias de la radio o programarlas en sus 10 memorias. Al pasar del modo Bluetooth, cuando lo seleccionemos, el sistema se conecta al último dispositivo enlazado si estuviese cerca o bien se queda en modo de espera para que nosotros lo hagamos desde nuestro smartphone o tablet. No es necesario poner ninguna contraseña y aparecerá en el listado de dispositivos disponibles como Energy Tower 3G2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!